Un hombre que viajaba a bordo de su bicicleta fue atacado a balazos cuando circulaba sobre la avenida en la segunda fracción de Crespo, por lo que quedó sin vida en el lugar. Fue a las 14.40 horas que se reportó el sistema de emergencias 911 detonaciones de arma de fuego en la carretera alterna Celaya-Villagrán, a la altura de la segunda fracción de Crespo, por lo que al lugar arribaron elementos de policía municipal, quienes efectivamente corroboraron el reporte y trascendió que en el lugar había una persona sin vida. El sitio fue acordonado por los elementos policíacos con cinta amarilla, la cual delimitaba la escena del crimen y los indicios que ahí quedaron. Posteriormente llegaron elementos de la Guardia Nacional y Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, quienes reforzaron la seguridad en la periferia. Sobre la banqueta y afuera de un domicilio quedó el cuerpo de un hombre quien hasta el momento no está identificado. A unos escasos metros quedó la bicicleta en la que viajaba el ahora obsciso. Más tarde arribaron agentes de investigación criminal adscritos a la unidad especializada en homicidios, así como peritos, quienes comenzaron los trabajos en el lugar para llevarse los indicios y dejarlos en un laboratorio para su análisis. Por su parte, el personal del Servicio Médico Forense arribó al sitio y se llevó el cuerpo del hombre quien hasta el momento no está identificado, por lo que se estará a la espera de que familiares arriben a las instalaciones de la Fiscalía y logren identificar a la víctima. Las investigaciones corran a cargo de la Fiscalía General del Estado. Con imágenes de Alfredo Hernández, para Vía Noticias, Blanca Mireles.